¡Semirta! 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 ¿Qué la están trabajando, metiendo? Un saludo de agua y la diérpreme. En el paso de las dos. El saludo de agua y la pez. El saludo de agua y la pez. Un saludo. Un saludo que tiene agua y la pez. El saludo de agua y la pez. Ha! Sá! Antes era un saludo de agua, no tenía que darle. ¡Suscríbete! ¿Qué es la lorza? ¿Qué es la lorza? ¿No tienen pie rosas? ¿Eso se duece a lo que digo? ¿ Republican saldría los los hayas? A los presidentes ¿Oye lo que dice? ¡Ah, no! ¡Damos por немножко a la detención! ¡Ah! ¡Si son puestas y caigos de agua se le dio agua se le dio agua se le dio agua se le dio agua! ¡Dúimalo, dúimalo, dúimalo, gente ven! ¡Ven! ¡No, no! ¡Suscríbete!